Hola a todos los amantes de los famosos turcos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde te mantenemos al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está sucediendo en el fascinante mundo de las celebridades turcas. En el centro de la atención hoy se encuentra la pareja favorita de muchos fanáticos, Kerem Bursin y Ande. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie, su química en pantalla ha sido innegable, lo que ha llevado a especulaciones sobre si hay algo más que amistad entre ellos. Y recientemente, unas fotos comprometedoras han surgido, dejando a todos preguntándose qué está pasando realmente entre estos dos. Kerem Bursin fue visto con Ande en una cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de Estambul. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, los paparazzi no tardaron en captar su presencia y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Sin embargo, lo más intrigante no fue el hecho de que estuvieran juntos, sino las respuestas evasivas que dio Kerem cuando fue cuestionado sobre su relación con Ande. Durante una entrevista reciente, un periodista valiente no dudó en preguntarle a Kerem sobre los rumores de romance con su coestrella. Sin embargo, en lugar de abordar directamente el tema, Kerem optó por dar respuestas vagas y evasivas, dejando a todos desconcertados y con más preguntas que respuestas. ¿Qué están tratando de ocultar Kerem y Ande? ¿Hay realmente algo más que una amistad entre ellos? Los fanáticos están divididos entre quienes creen que estas fotos confirman que Kerem y Ande están en una relación amorosa y aquellos que piensan que simplemente son amigos cercanos que disfrutan de la compañía del otro. Sin embargo, lo que es seguro es que esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha mantenido a todos, hablando sobre el tema. La química entre Kerem y Ande es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que ha llevado a especulaciones interminables sobre el verdadero estado de su relación. ¿Están tratando de ocultar su amor por temor a las repercusiones en sus carreras? ¿O simplemente están disfrutando de su tiempo juntos como amigos? Solo el tiempo dirá la verdad detrás de este misterio. Mientras tanto, los fanáticos continúan especulando y debatiendo sobre el tema, ansiosos por descubrir más detalles sobre la relación entre Kerem y Ande. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que realmente hay algo romántico entre ellos o crees que solo son amigos? Déjanos tus opiniones en los comentarios y mantengamos la conversación en marcha. Gracias a todos por ver este emocionante segmento de noticias en Famosos Turcos. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos para que puedan unirse a la discusión. ¡Hasta la próxima!